Nos ponemos en modo opinión. 12 y 10 de la tarde. Señores, la información, la noticia más debatida, más hablada, más divulgada durante esta semana que pasó fue la situación que se dio en la provincia de Montecriste, específicamente el municipio de Villa Vásquez, en la cual evidentemente salió un video, trascendió un video a los medios de comunicación en el cual se ve como agentes de la DNCD colocaban y tiraban droga en una barbería allá en Villa Vásquez. Realmente da pena, da pena y vergüenza, como se ha manejado este tema, principalmente desde la Dirección Nacional de Control de Drogas. La DNCD nunca, o sea, en los últimos años no ha estado en su mejor momento. Siempre han sonado casos, como el tema de Baní, cuando el senador Wilton Guerrero decía que había, qué sé yo, cuántos puntos de droga, una cantidad de puntos de droga, y que eso operaba manga por hombro, que él sabía dónde estaban. Eso fue la situación que se dio, que mataron a un oficial, a un alto oficial de la policía en ese momento. Ahora, ahora estamos viendo cómo el presidente de la DNCD, el vicealmirante Félix Alburquerque Comprez, ¿cómo maneja este tema? Con una falta de gerencia, una falta de manejo de crisis que ha sido muy evidente. Primero, se despacha sin haber investigado, diciendo que ese video era muy probable que fuera manipulado. Pero, señor, y eso es lo que usted tiene que decir de primera mano. Luego se despacha hablando y dando loas de seriedad de la titular del Ministerio Público. Suspendida, digo, yo creo que ella renunció, ella renunció, y luego tuvieron que suspender y presentar a la justicia a estos miembros de la DNCD que participaron del allanamiento. Guau, qué pena que una institución que tiene un trabajo arduo, un trabajo difícil, pero más que nada tiene que mantener un trabajo de credibilidad en la sociedad por las mismas funciones que tienen que hacer, no tenga ahora mismo, no cuente con la credibilidad necesaria para hacer su trabajo. Ahora mismo no se puede hacer un allanamiento en la República Dominicana porque todo el mundo va a decir, me lo pusiste tú, me lo pusiste tú, me lo pusiste tú. Eso me lo pusieron ellos. Los casos, ahora hay que hacer una revisión de todos los casos que manejó esa fiscal en materia de droga, principalmente en materia de droga. Habrá que ver cuántos casos se manejaron, cuántos casos manejó esta fiscal de manera oficial y verificar si real y efectivamente se utilizaba el mismo modus operandi. Con relación al tema de la DNCD, que es lo que quiero referirme, ha habido un muy mal manejo de esta crisis, más que nada comunicacional, porque el mismo presidente de la DNCD, el vicealmirante Félix Alburquerque compresa, no se ha manejado de la manera más correcta. Y ahora se despacha, en el día de ayer, en una rueda de prensa, diciendo que le van a colocar cámaras a los agentes de la DNCD en los operativos. Usted ha visto en la vida, en algún momento, que los agentes de la DEA utilicen cámaras, que los infiltrados utilicen cámaras. Eso es una medida ahora mismo que se está viendo, que se está trabajando como a los carevaqueros, juguendo, corriendo, tratando de generar algún tipo de empatía en esta crisis que se ha generado desde la DNCD. La policía puede utilizar perfectamente cámaras, la policía preventiva que trabaja en las cámaras, en las calles, con los ciudadanos comunes, pero es una locura que usted le ponga a agentes de DNCD cámaras para ellos realizar su trabajo. Y eso está afectando. Ya hay un tema de credibilidad institucional de cara a la sociedad con la DNCD, pero ahora va a afectar, si él implanta ese plan de ponerle cámaras a los agentes de la DNCD, va a afectar la institución a lo interno. Porque ellos tienen su manejo y ellos saben cómo trabajar. Con esto no digo que todos ponen su paquetico, que le ponen a la gente droga. Se va a remeniar la mata otra vez. Debería remeniar la mata porque... ¿Cómo? Sí, deben remeniar la mata porque ahora mismo hay que concentrarse en elevar la credibilidad de la institución. Y el vicealmirante, Albuquerque Comprez, no está dando pie con bola. Creo que ha tomado decisiones muy desatinadas en el manejo de esta crisis. Y debe ser sustituido definitivamente para que alguien pueda sentarse y trabajar la imagen de esa institución de cara a la sociedad. ¿Tú lo que dices entonces que hay que destituir a alguien? Claro que sí hay que destituirlo, sin lugar a dudas. Creo que le quedó grande esta situación, no supo manejarla y se puso adelante, se puso a decir cosas que luego tuvo que cambiarlas. Ahí tú te das cuenta como la poca gerencia, porque aquí no se necesitan para ministerios, para direcciones y otras instituciones públicas. No se necesita ser el que más sabe. Es una buena gerencia. Ahí se dio ante la presión y salió con alofoque. Es una foto, incluso. Subió una foto con alofoque. Independientemente de que alofoque haya hecho un video en el cual se haya esplayado diciendo todas las barbaridades que es verdad que ocurren en la policía y en muchos casos como este de la DNCD. Pero alofoque estuvo detenido por ser una mula, o sea, por manejar temas de narcotráfico hacia Europa. Ese es el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas que sale con este señor en una foto. Entonces, yo entiendo que se ha manejado muy mal y que debe ser sustituido. Así que el presidente que tome medidas sobre el asunto y que estos casos no se vuelvan a repetir. Bueno, dicen que el próximo 16 de agosto va a haber muchos cambios. Imagínate, dice. En ese renglón de... Ya queda poco tiempo, pero yo espero que pueda por lo menos comenzarse a levantar una imagen de mayor seriedad de la DNCD que es una institución que tiene mucho en sus funciones, tiene mucho por hacer. Porque el flagelo del narcotráfico y de las drogas en la República Dominicana es alto y va creciendo. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención es el hecho de que el número de disbarío, que no coincide, el número de drogas... Bueno, te voy a cambiar un poco el tema, pero ya que tú lo pones... El número de cuando se decomisa una droga y el número de reporte de la droga. Es un caso específico. No solamente con la droga, también con los dólares, con los pesos... Pero hay que ver casos específicos. Hay casos que ha pasado que llaman mucho la atención y que uno sabe cómo se maneja eso. Las prendas de valor que se sustraen en los allanamientos. Bueno, un video que se vio que la hija de la Torre en Santiago publicó cuando le hicieron el allanamiento a la casa. Sí, del novio. Que, bueno, eso también fue una mala práctica de la DNCD. Sí, sí. Por eso que yo te digo que ellos tienen que trabajar en levantar una imagen institucional de cara a la sociedad para que nosotros podamos creerle. Igual pasa con la policía. Hay mucha gente que le tiene más miedo a la policía que a los delincuentes. Y no deberían ser. Por ese tigreaje que se maneja. Por ese tigreaje que se maneja. Así que esperamos que hayan medidas, que se tomen medidas reales efectivamente.